¿Qué es el partido de Europa? De conocer más a los rivales, todos estamos intentando estar en el mejor momento, creo que en lo personal y en el equipo vamos de menos a más, si nos costó trabajo iniciar el campeonato sin hacer ninguna pretemporada, así que bueno, estamos tratando de recuperar el terreno.